Hola amigos, continuamos el estudio de la Escuela Sabática, lunes 29 de abril, transmitir la palabra de Dios, el valor de la transmisión. El apóstol Pablo enfrentó muchas dificultades durante su ministerio y tenía la certeza, que aparece en 2 Corintios, nada podemos contra la verdad, sino sólo en favor de la verdad. La verdad es la que abre camino en nuestras vidas, finalmente, y es la Biblia la que representa la verdad y la que nos revela la verdad. Los reformadores se enfrentaron a un montón de pruebas como el apóstol Pablo y sin embargo permanecieron fieles a la verdad y nos propone como ejemplo la Escuela Sabática a William Tyndale, otro ejemplo inspirador. El sueño de Tyndale era traducir la Biblia al inglés y ofrecer a la nación de Inglaterra la Biblia traducida. Como eso estaba prohibido, pues también fue juzgado, fue arrestado, y se enfrentó a su juicio en el año 1536 en Bélgica, condenado a la hoguera y los verdugos lo mataron y luego lo quemaron. No contentos con estrangularlo, también lo quemaron. Pero quedaron registradas las últimas palabras donde dice Señor abre los ojos del rey de Inglaterra. ¿Qué frase? ¿Qué frase cuando lo están matando? Esa voluntad abre los ojos del rey de Inglaterra sabiendo que eso iba a ser de gran bendición para todo un país y se cumplió esa realidad. A los cuatro años de su muerte se publicaron cuatro traducciones inglesas de la Biblia y hay una historia muy interesante porque la King James, que es una de las Biblias más famosas, sin duda la más famosa, se imprimió en el 1611 la primera versión de la King James, se basaron en la traducción de Tyndale. Y hay un gran porcentaje de la Biblia King James de la original que se basó en Tyndale, se habla de un 76% del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento un 83% y después de 400 años de historia de las traducciones de la King James se ha traducido a 2.400 idiomas y se ha vendido a más de mil millones de personas. Increíble, increíble y muy inspirador de nuevo cómo la vida de Tyndale fue capaz de transformar un mundo y cambiar el rumbo de la historia por ser fiel a transmitir la palabra de Dios.